buenas tardes chicas aquí estoy de nuevo hoy estoy compartiéndoles hoy les voy a compartir más bien esta receta de un desayuno saludable lo estoy haciendo de con tiempo para que mañana pues no me de flojera prepararlo ya uno se levanta ya tiene hambre verdad a quien le pasa así por lo menos a mí si yo en cuanto me despierto ya tengo hambre entonces para no ir a agarrar cualquier cosa de una vez estoy preparando mi desayuno como les había comentado en el vídeo anterior hoy empecé una dieta por cuatro semanas entonces estoy tratando de comer saludable y estoy haciendo mi desayuno para mañana y estos son los ingredientes voy a estar usando avena necesito para esta receta tres cucharas espero que puedan estar viendo bien en el vídeo una dos tres cucharadas de avena estoy usando yo estoy usando esta avena ustedes pueden usar la que gusten tres cucharadas tres cucharadas y también voy a estar usando este yogur griego este yogur griego es es natural no tiene azúcar también voy a agregar lo que es tres cucharadas 2 tres tres cucharadas también voy a estar agregando de esta leche leche de almendras de la que tiene menos calorías esta solamente tiene tres calorías 30 perdón y dice que no tiene azúcar voy a usar aquí tengo mis medidores voy a usar el que es de una taza una taza de leche de almendras bien llenita y como fruta voy a estar utilizando uvas y y plátanos ustedes pueden usar fresas kiwi lo que más les guste yo en esta ocasión voy a usar uvas y plátanos la cantidad que ustedes quieran también ok ahí lo tenemos y también voy a estar agregando almendras 7 almendras es lo recomendable entonces vamos a usar 7 1 2 3 4 5 6 7 listo y eso es todo lo que lleva este yogur este yogur buenísimo que se ve lo voy a dejar reposando toda la noche pues para que la avena deje todos sus nutrientes aquí y se hidrate para que esté muy rica y deliciosa para mañana temprano tempranito este va a ser mi desayuno este es un desayuno completo entonces vean este botecito está bien práctico me encanta porque aquí lo puedo guardar aquí puedo también utilizarlo para sopas está muy práctico este botecito viene el set vienen dos iguales entonces yo este bueno les voy a mostrar cómo se ve cómo se ve adentro ya con todo bien vean qué delicioso se ve esto ahí está la verdura si quieren le pueden agregar también un poquito de vainilla y si quieren endulzarlo también pueden endulzarlo con miel yo en este caso no le voy a poner nada así está bien porque pues quiero dejar un poco el azúcar me es muy difícil pero estoy tratando y espero que este vídeo les haya gustado denle like compartan nos vemos en el próximo vídeo